Hola, soy la Dra. Silvia Rivera, Médico Internista, Dermatólogo, Especialista en Láser, Medicina Estética y Líder Coche. En esta oportunidad vengo a hablarte de una línea espectacular que se puede utilizar a nivel de cabina, tanto en adolescentes como en adultos mayores, para mejorar la calidad de la piel de tu rostro. Es una línea donde se utilizan productos tanto enzimáticos como vitaminas, asimismo, niacinamida y productos para hidratar. Esta línea va a garantizar que tu rostro cambie por completo, por lo tanto va a mejorar el envejecimiento cutáneo, esas manchas sutiles que pueden estar en la época de la adolescencia o incluso adulto o joven, como lesiones de acné o poros abiertos. Te invito a ver esta línea de envejecimiento y recuperación de tu rostro de una forma dinámica. La limpieza facial de SIGMAS consta principalmente de 7 pasos. Los primeros dos pasos es para limpiar tu rostro y poder entonces lograr así la penetración de los principios activos de los siguientes. El primero es una microfloración que consta de vitamina C y niacinamida. El segundo es el polvo enzimático de papaina que tiene un gran efecto experimentante pero al mismo tiempo elimina esa calpacornia y por lo tanto tus productos van a poder llegar a la parte más inferior de la epidermis. El tercer paso es de hidratación. Vamos a tener de té verde para limpiar grasas, el de aoyama para antioxidante y el de rosas para hidratar tu rostro. El cuarto paso va a ser un tratamiento principalmente aplicado con alta frecuencia ya que consta de ácido uránico, colágeno y aceite de vidrio. Por lo tanto todos estos componentes son tensuartivos y necesitan la estimulación de la alta frecuencia. El quinto paso es el más importante porque contiene alantoína y al jireline que va a dar ese efecto lifting en tu rostro y los pacientes van a sentirse inmediatamente refrescados y con un rostro más tenso. Y los últimos dos pasos no menos importantes tenemos el serum que nos tiene oxígeno y el último paso son las mascarillas de hidrógeno. Estos dos van a garantizar que todos estos productos se hayan penetrado de forma adecuada pero se mantengan en el tiempo y así poder lucir un rostro fresco y sano. Y recuerda todas las líneas de estima están libres para verlo por lo tanto lo podemos utilizar desde la adolescencia hasta adultos mayores garantizando una mejoría pronta de cada una de sus afecciones pero además obteniendo beneficios adicionales donde va a disminuir las manchas, las barriguitas finas y eliminar esos poros abiertos. Lo más importante que debemos recordar es siempre utilizar un protector solar y cuidar nuestro rostro que es nuestra carta anticipación.